Los bomberos y la Policía Nacional continúan realizando los trabajos de rescate de los siete mineros que quedaron atrapados en una mina informal por la caída de un huayco en el distrito arequipeño de Acarí. Al respecto, el gerente regional de salud Gustavo Rondón detalló que el minero que logró escapar es atendido en un centro médico de Nazca. Explicó que las condiciones climáticas no solo dificultan las labores de rescate, sino también la supervivencia, lo más importante, la vida de los mineros que se quedaron allá adentro. Agregó que desde el lunes estas personas no consumen agua ni alimentos. Podría ser ya una tragedia. Hasta el momento las acciones no dan luces de una probable sobrevivencia. Sin embargo, siguen en el rescate. Hubo falla de la motobomba que se envió desde Arequipa y los equipos tanto de la microred Acarí como de todo Camaná se han desplazado hasta aquí. Toda la madrugada trabajando. Esperemos que tengamos buenas noticias en el transcurso de las horas. La primera versión es de quién logró salir. Y él dijo, he visto tres compañeros de los ocho que éramos que probablemente quedaron atrapados y de otros cuatro que el huayco prácticamente los sepultó. Sin embargo, sin perder la esperanza, hay que seguir trabajando. Este señor está siendo socorrido en Nazca y obviamente nosotros estamos en contacto con los bomberos que son los de Nazca, los que han podido también llegar a la zona y todo nuestro personal de Acarí. En el día tú tienes un sol que quema abrasador, pero por la noche y tarde hay nublado, lluvia, mucho frío, inclusive a veces cae algo de nieve. Así que en ese sentido esto dificulta todo. En el día tú tienes un sol que quema abrasador, pero por la noche y tarde hay nublado, lluvia, mucho frío, inclusive a veces cae algo de nieve. Así que en ese sentido esto dificulta todo.